Este video es patrocinado por Indomables Boots, fabricante de botas. Engus Ojiweir.com, tienda en línea. Joyería Reyes GDL. MechitaPiel.com VanguardiaLM.com Muchachos, continuamos recorriendo la plaza que más me gusta. Esta es la Plaza Mercapiel. De nuevo, venimos a visitar a nuestro amigo y patrocinador, Luis Falcon. Hermano, buenos días. ¿Qué tal, Tocayo? Gracias. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Bienvenido, Tocayo, aquí es tu casa nuevamente. Gracias. Y gracias por tomarte el tiempo nuevamente de venir a visitarnos. Y platicarte también que en el tiempo que sacamos un video a este nuevamente, he desarrollado bastantes productos, bastante interesantes, que a nuestra clientela les puede interesar. Oye, Luis, la persona que se ganó la chamarra está muy agradecida, le gustó mucho. Y pues todo el mundo preguntó por esa chamarra, les gustó mucho. Pongo a ver la chamarra y la verdad que no metí a nuestro amigo Luis Intento de YouTube porque está muy preciosa. Todos sus terminados que se ven, sus acabados en interior. Está muy bien terminado el trabajo de nuestro amigo Luis Falcon de su tienda Signos Concept. Y pues estoy muy agradecido por haber recibido este precioso regalo. Y espero a ver si me queda, amigos. Y pues me quedó, me quedó perfecta y la verdad que tiene una calidad muy, muy buena. Me doy cuenta en sus costuras. Yo he comprado, me gustan también las chamarras de piel, pero la verdad que sí están muy bien sus terminados. Y pues la verdad le mando un fuerte saludo a Luis Intento de YouTuber y al gran patrocinador Luis Falcon de su tienda Signos Concept. Y la verdad que tienen muy, muy buena calidad y les digo que se suscriban al canal. Y lo que me encanta de este canal es que la verdad Luis es muy directo en sus preguntas, muy certero. Y resuelve nuestras dudas acerca de los productos en los que va a checar. Y te mando un saludo, amigo Luis Intento de YouTuber y amigo Luis Falcon de la tienda Signos Concept. Gracias por todo. ¿Te la pidieron por...? Sí, la verdad que sí. Tuvo bastante respuesta favorable de tus suscriptores. Y ahorita en este video vamos a regalar nuevamente otra chamarra para que se queden y vean todo el video. Y mucha clientela, sobre todo las mujeres, me dijeron, ¿y qué onda? Nosotras las mujeres queden nada. Vamos a grabar también una bolsa de excelente calidad para nuestras clientas y clientes tuyos que te ven. Entonces, si quieres pasar, partiste mostrando los artículos que hemos desarrollado. Lo nuevo. Desde el video anterior a este, lo que no tenías y que ahora ya tienes. Mira, sacamos, en cuestión de carteras para dama, sacamos bastantes diseños. Te voy a mostrar. Son de piel. La gente que tuvo la confianza en mis productos y en mi persona de comprarme, pues sabe de la calidad que estoy hablando. Espérame, espérame, espérame. Este que está aquí, muchos no lo manejan. De hecho, solamente tú y otra persona manejan esto. ¿Qué es esto? Bueno, como le dije anteriormente, esto es marca Guanajuato. Es un plus que le da el producto. Este certificado te la da el gobierno del estado a ciertas marcas que cumplimos con una cierta calidad en nuestros productos. Entonces, es un trámite largo, pero al fin y al cabo te logramos que nos lo otorgaran. Y es un plus que le da nuestro producto. Este, que teniendo marca Guanajuato, pues sabe la gente que va a encontrar un producto de excelente calidad y a un precio bastante razonable. Mira, Tocayo, te platico rápidamente de esta cartera. Mira, esta cartera es triple, es de piel por dentro. Viene con un forro, que es un forro que, como lo comenté la vez pasada, se puede limpiar. Si se llega a derramar algo, el forro lo absorbe. Entonces, es un forro de bastante calidad. Y los cerrajes, pues ni se digan. De primera calidad, trae para sus monedas. Este, una característica en mi persona es que siempre les pongo el cuerito para que vean que es piel auténtica. Sobre todo en los charoles, porque mucha gente les mete el charol sintético y no debe ser así. El charol, si es piel, debe ser un charol auténtico de piel y con su cuerito de garantía para que la gente pueda observar de que realmente... Este cuerito nos indica que lo tomaste de la pieza donde se sacó. Esa es de la misma, es de la misma, de mismo tipo de piel y se toma como referencia para que la gente vea que realmente es piel. Te voy a mostrar este otro modelo, que está súper padre. Este modelo puede ser unisex. Este, es piel por la parte trasera. Trae un espacio que le hicimos para que puedan meter su celular. Y lo que tratamos de hacer es que en un producto pequeño, maximizar los espacios y tengas la posibilidad de meter todos tus artículos. El celular, tus tarjetas, tus billetes. Dinero, no hay falta para llenarlo. Exactamente, tus monedas. Entonces trae bastantes espacios. Y como puedes observar, tenemos un chorro de acabados de piel. Los diseños, pueden hacer combo pues, una de estas y una más grande. Sí, claro, claro. Lo tienes aquí, así que tú ya... Mira, por ejemplo, pueden comprar esta con esta con esta para... Este fue el... Este fue uno de los carterones que les mostré la vez pasada, que es de mis productos campeones. Que es un tipo crossbody, un crossbody carterón. Si no quieren utilizar la cadena para crossbody, pues le quitan la cadena, se quita. Para amarrar la baica. Exactamente. Y se queda como cartera con su muñequera. Y también tenemos ahorita como unos 20 acabados de piel diferentes. Gracias. Oye Luis, del video anterior, ¿qué fue lo que más te pidieron? ¿Qué fue lo que más gustó que se ha estado vendiendo? Para que la gente que hoy te va a ver, dice, ah mira, este fue el producto estrella que se ha estado vendiendo más. Como recomendación, si alguien quiere iniciar un negocio o un comercio. Pues mira, fíjate que fue... Ahora sí que... Lo que más se vendió fue la chamarra, ¿sí? Tanto de dama como de caballero. De ahí siguieron los bolsos, como el bolso artesanal, que es como este. Ese fue el que más se te vendió. Sí, este. Las mochilas. Las mochilas también tuvieron bastante respuesta. ¿Qué más? El multifuncional, el que se hacía cartera, es como este. Que se hacía cartera, se hacía canguro, se hacía bolso. Así se llama, multifuncional. Sí, tuvo bastante respuesta el video pasado. Estas me gustan. Es porque ahora sí, este sí lo veo yo multifuncional. Hasta desde mecánico en adelante, ¿no? Pues ahí tiene un montón de bolsas. Mira, este modelo de chamarra también es nuevo. Sí. Está preciosa. Este modelo, ¿cómo se llama? Quiero ese que estaba ahí. Oye, no, no entiendo cuál. Ah, el modelo, ¿qué? Mira, que todavía ni siquiera lo bautizamos, porque está recién salido del horno. Ah, no, las mochilas. Y esta es la que vamos a regalar. Esta es la que vas a regalar. Esta es la que vas a regalar. Nos las puedes mostrar por dentro y por fuera. Con todo gusto. Le voy a abrir solamente el cierre, porque desmontarla así se me dificulta. Pero para que vean la calidad de forros, toca la piel, toca yo. Toca la piel de excelente calidad. ¿Qué es? Borrego, Cimarron, Peligüey. Es cordero. Lo que pasa es que yo le digo que es borrego, Peligüey, porque mucha gente no conoce el cordero. Esa duda tengo. Ah, mira, te meto ahí el papelito de marca Guanajuato. Bien. Nadie de aquí de León me ha dicho cordero. ¿Qué diferencia hay entre un borrego, Cimarron, Peligüey y el cordero? Mira, el Peligüey la cruza del borrego con el chivo. Ese es el Peligüey. El cordero es el animal baby, el recién nacido. Es un animal más tiernito. El borrego, pues obviamente puede ser ya un borrego grande, que entre el animal sea más adulto, las fibras de la piel son más duras. ¿Sí me entiendes? Ah, ok. Si puedes tocar mis pies. Es como un borrego bebé. Exactamente. Ah, ok, ok. Como el becerro y la vaca. Exacto. Si puedes tocar las pies. Sí, no, no, no se ve. Mira, desde aquí, mira, vamos a sacarla. Aquí traigo una camarita que te saca. Y que vean los poros y todo. La textura. Además, mira, aquí voy a sacar una imperfección. Y la gente que ya me compró, que me hizo el favor de tener confianza en mis productos, en mis personas, sabe de qué estoy hablando. De la calidad. De la calidad. Y Luis, la gente que te vio por primera vez y que le dije, yo le voy a comprar a mi compa, me gustó la chamarra, me gustó lo que vende. ¿En qué países te compraron? Pues mira, mandamos a Estados Unidos, mandamos a Canadá. A Irlanda. A Irlanda. A Irlanda mandamos también. Nos ven Irlanda. Sí, a Irlanda mandamos, a Dublín mandamos tres chamarras. Obviamente toda la República Mexicana. Pero básicamente fue los países que más tuvieron respuesta, sobre todo Estados Unidos y Canadá. Vale. Una pregunta, a Dublín, ¿cuánto tiempo llegó o cuánto tiempo tarda en llegar? Pues sí fue un poco el proceso largo y no. Porque la persona que contrató la paquetería, como ustedes saben, en UPS hay diferentes servicios. Que es el estándar, el estándar que es el más económico, que tarda de cuatro a cinco días en llegar. Y hay, está el Express, que fue el que contratamos. Le llegó en una semana a Irlanda. Obviamente el Express sí es mucho más caro, pero llega mucho más rápido. Entonces en cuestiones para gente que nos ve en Sudamérica o en Europa, que son distancias mucho más largas, pues sí les conviene pagar un poco más de paquetería para que su producto les llegue más pronto. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Aclarando esto, ya miramos esta área de carteras. Estas bolsas no las tenías. No, este modelo es nuevo. ¿Cómo se llama ese modelo? ¿De cuerditas o qué? Este modelo se vendió, se está viendo bastante bien. Ve la calidad, toda la barba es piel. Ah, de barbitas se llama. Me gustó la de barbitas. Ve la calidad de piel. A ver, por dentro. ¿Puedes tocarla? Oye, es que mira, se distingue hermano, la gente sabe. Yo te conozco, yo sé que tú vendes primera. Mira, trae sus forros. También en la parte de adentro todo es piel. Y trae su forro estampado. ¿Y esta bolsita que trae? No, es nada más como un rellenito, nada más para que haga pancita y se vea más llenita. Ok. ¿Cuándo la mandas, la mandas con relleno? No. ¿Así lleva? No, porque entre más relleno, o sea, si lleva relleno, pesa más la caja y sale más caro para el cliente. No, se va sin relleno e inclusive, les digo, se va súper compacta la caja para tratar de que el cliente economice. Y siempre les digo como un consejo que a la hora de abrir sus cajas tengan cuidado que no me la vayan a navajear. Porque ya pasó con un cliente de que por la desesperación o no sé, me navajeó una chamarra y pues ya, ahora sí que... Yo te la entregué bien, loco, ya estos problemas, ya, güey, yo te la entregué bien, ya, si tú la navajeaste, pues, pinche loco, ¿ah? Mira, Tocayo... Esta me gustó. Viejo, ¿en qué tono las tienes? Bueno, aquí podemos jugar con los tonos, Tocayo, puede ser, no necesariamente tiene que ser negra, puede ser café con verde militar o, no sé, negro con rojo. Pues se puede ir, ya el cliente se puede ir, este, puede ir jugando, sí, aunque realmente, como se ve padre, tratamos de buscar el punto medio donde a toda la gente le pueda agradar y esa es la base de las combinaciones más bonitas que pueda haber. Muy bien, oye, Pepe, 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 dijimos, nos dijiste, ibas a regalar esa chamarra. Ah, la chamarra, esta la voy a regalar y un bolso para todas nuestras amigas. Y antes del servidor vamos a regalar más cosas y más cosas, ese también se va, entonces ahora se va chamarra y bolsa, pero a la misma persona. Este, pues, ¿tú cómo ves? Pues, es que se me complica a mí por las rifas, te voy a explicar por qué la rifa funciona así. Sí, por ejemplo, esta chamarra y esta bolsa me gusta para la rifa del domingo 8 de mayo. Sí, entonces, mil personas, ahora en tu video, mil personas van a comentar, yo quiero participar. Y también que compartan el video. Ese es tu requisito, ¿qué pides? Dos cosas. Compartan el video y que se metan a mi página en Facebook y le den me gusta y si pueden hacer un comentario positivo, de todo corazón, se los agradecería y será bienvenido. En Facebook, mi página me pueden encontrar así. Así me pueden encontrar en Facebook. Déjame apagar la lamparita y dice, ahí está, Signos Concept, León Guanajuato. ¿Esa imagen siempre vas a tener? Ahí está, esa mochila es la que está de visca. Sí, exactamente. Así me encuentran en Facebook. Entonces, solamente dos cosas súper sencillas que compartan el video, pero que lo compartan. Bueno, si mire, yo me estoy poniendo guapo con los productos que estoy regalando, tú sabes perfectamente que son productos de buena calidad, que no son baratos. Quiero que se lleven un buen recuerdo de mi tienda, un buen recuerdo de mi persona, pero que me ayuden a compartir para que esto siga fluyendo y que nos vaya bien a todos. Entonces, va a ser la bolsa, que está preciosa. Bolsa de barbitas. Quiero mi bolsa de barbitas y la chamarra, se va en el mismo paquete. Perfecto. Ok. Ya tú te encargas de hacer el video. Sí. Perdón, del video, de hacer la rifa. Ok. 8 de mayo, con la Lotería Nacional, mil personas que compartan este video, que le pongan, yo quiero participar y que se vayan a Signos Concept y le pongan dedito arriba. Perfectamente. Ok. Entonces, nuevamente con los productos que hemos sacado nuevos, tocayo. Mira, este es un sobre multifuncional. Es de pelo, ¿eh? Sobre, es un sobre multifuncional. Así lo pido. Sí. Me gustó este, es un sobre, pero... Es pelo. Sí. También se hace en piel napa, o sea, sin pelito. O sea, con pelo es... Este es pelo auténtico. Ajá. Y sin pelo se llama piel napa. No, o sea, napa, sí. Sería como esto. Sería algo como esto, más o menos. Yo pregunto para saber, porque... Estos son acabados modernos. Ah, ok. Estos son como un manchado. Manchado. Estos a propósito. Ok. Este, y te voy a enseñar por dentro cómo viene. Así es el diseño del manchado. Todo es de piel, puedes checar. Sí. No lleva forro. Sí, pues no le dan un parito. Sí. No, no, no grabaste bien. No lleva forro. Ajá. Trae dos departamentos. Y lo digo que es multifuncional, porque mucha gente lo usa. Sobre todo, hombres, mujeres, como un bolso, como un accesorio. Ve que aparece, ¿ve? Ah, ve. Ahí está. Ahí vas, ¿haces deporte o qué? ¿Vas al gym o qué? Pues poquito, tocayo, poquito. Tratamos ahí de cuidarnos poquito, la verdad. Qué bueno. Para no dar el viejezo tan pronto. Ay, yo estoy todo panzón, hombre. Yo sí, no voy. Luis, terminando esta, por favor, que no se me pase a preguntarte o que me des información sobre esa piel. Pero vamos a hablarnos de esta. Te explico por qué hay unas personas que están en cama o tienen algún enfermito en casa. Sí. Mira, esto es algo que... Pero me van a regañar, hijo de tú, Luis. Algo que la gente me estaba... Me van a regañar porque van a decir, no, lo dejaste terminado. Ah, ok. No, hombre, si son bien exigentes. Esta, ¿cómo está el rollo? Pues se manejan en un chorro de colores. ¿Colores? Es un inset y ya sé que la gente lo quiera en pelo. Aquí, en pelo, déjame te platico rápidamente, tocayo. Puede variar, puede variar los tonos porque pues la vaca no es de la misma vaca. Y mira, aquí ves uno más manchadito. Entonces, yo cuando me pidan algo así, yo les voy a enseñar lo que tengo en existencia. Y se va inmediato. Y ya que la gente elija el que más le agrade, porque les mando las fotos, pero posiblemente el día que la gente me pida o que se interesa en el producto, pues posiblemente ya no esté el producto. ¿Cómo funciona la cosa? Esa duda también hay que resolverla. Sí. Este video lo van a ver en 5 días, 6 días, 10 días, en un mes. ¿Qué es lo que tú le puedes entregar de inmediato? ¿Lo que tienes en la tienda? ¿Lo que tienes en bodega? ¿Cómo es? Mira, en cuestión de chamarra, casi la chamarra, como puedes observar, tengo un pequeño stock. Son 20 modelos, 5 colores básicos y ocupo mucha inversión para tenerlas aquí colgadas. Entonces yo lo que hago es, como lo comenté en la vez pasada, me piden la chamarra, me la tienen que dejar pagada, porque lo comenté en la vez pasada, que muchas veces hacía la chamarra y ya no me depositaban. Entonces tienen que pagar la chamarra más la paquetería. Y yo en 4 o 5 días, dependiendo de los pedidos que tenga por delante, me comprometo a dejarle su producto en la paquetería. Y ya después la paquetería hace su trabajo. Tu trabajo es hasta la paquetería, ahí se acaba tu responsabilidad. Pues mira, se acaba mi responsabilidad, obviamente porque contratamos una paquetería. Pero me gusta darle un servicio porque mucha gente adulta no sabe meterse a buscar, a rastrear un número de guía. Entonces me dice, oye, ¿qué onda? No me ha llegado, ¿cómo le hago? Pues yo, hay veces que puedo inmediatamente meterme, hay veces que no. Pero le hago el favor de rastreárselo. Dice, ¿sabes qué? En tal día va. Y todos mis clientes que me hicieron el favor de comprarme son testigos de que a todos les digo su paquete, este... Pásate por acá. Hasta ahorita no hemos tenido quejas alguna de ti, todas las cosas buenas. ¿Digo su paquete? Sí. No, porque... Tal como lo pidieron. Tú sí contestas porque otros dicen, no, no contesta. No. Lo que pasa es que a veces que me están hablando a veces a 12 de la noche toca yo. Sí. Este... ¿Te explico por qué? Por los horarios, yo creo. Sí, por los horarios. Horario del centro. No es la misma de horario Nueva York, horario de aquí de León. Horario de México. ¿A qué horario sí te comprometes contestar? Que no haya falla. De 12 del día a 8 de la noche. 8 horas nomás. Corrido. Va a trabajar. Ok. Horario de México que tú dices, Simón, te voy a contestar de 12 del día a 8 de la noche. A ese horario. Porque nos están viendo de la India, nos están viendo de España. Nos están viendo de Irlanda. Para que le quede bien aclarado, pues. Sí. Ahora, preferentemente, que me manden el mensaje a WhatsApp. Porque mucha gente me manda inbox o a la página. Créeme que la página solamente la uso para subir las novedades. Pero con todo gusto, si me mandan un WhatsApp, los atiendo. Si no me mandan WhatsApp, difícilmente los voy a atender. Otra vez, danos tu WhatsApp. Pero cuando están en otro país, tienen que ponerle más 52. Y el número que nos vas a dar. Es más uno, ¿no? Cuando tú hablas a Estados Unidos, sí. Y cuando ellos, ¿no? La clave internacional de México es más 52. Bueno, es más 52, 477, 40, 98, 416. Ya no lo aprendí, Tocayo. Ya no se me olvidó como la vez pasada. Ok, bien. Entonces, dices que de 12 del mediodía a 8 de la noche. Sí, porque para aclararlo. Realmente, tú no creías que te fueran a hablar tantas personas. No, la verdad, estoy agradecido. Yo era lo que quería. Agradecido contigo. Agradecido con las personas que se toman el tiempo amablemente de mandarme un mensajito. De estar interesado en mis productos. Y con todo gusto. O sea, créeme que para mí es trabajo y lo hago con gusto. Porque a esto me dedico realmente. Ahora sí. Bueno, seguimos con esto. Sí, porque si no mostrábamos eso, me iba a regañar. Este es un cuerito de salea. Es un cuerito de borreguito. Esa palabra nunca la había escuchado. Salea. Salea. A ver, muéstranos. Es un cuerito de salea. Salea. Se curte y se le deja el pelo. Y por la parte de abajo viene la carne. Aquí ustedes pueden observar la carne. Sí, sí, sí. Este cuerito tiene varios fines. El primer fin es medicinal. Para los que están... Gente que está llegada, gente que tiene diabetes, que está postrada en la cama. Esto es bastante confortable y les ayuda para la circulación de sus cuerpos. Ok. Luis, sabemos que hay un acuerdo entre nosotros. No dar precios. Pero este tema es para las personas que realmente tienen una persona enferma en casa. ¿Qué precio tiene esta que tu tienda? Mira, este es súper barato. Bueno, en otras partes los encuentran súper caros. Pero yo no es súper barato. 395 pesos. 395 pesos. ¿Cuánto mide aproximadamente? Difícilmente se puede dar una medida exacta porque depende del animalito. Ok. O sea, hay animales más chicos, hay animales más grandes, más anchos. 395 y este me sirve para las personas que están postradas, ¿verdad? Hay gente que lo usa también para, este, para su, en su recámara con un tapete. Este, pues ya cada quien da su uso. Para las motos, para irse ahí sentado. Sí, pero generalmente son para la recámara, la sala y para lo que se hace principalmente es para la salud. Para los enfermos, ¿verdad? Los que usan sillas de ruedas y todo eso. Sí, la gente que está enfermita, que está llegada. Muy bien. Mira, Tocayo. 395. 395 pesos. Ok. Otro diseño que cuando, este, déjame con qué vamos, con qué vamos, permíteme un poquito. Lo más nuevo, lo que vas sacando. Con las mochilas, Tocayo. ¿Esto sacaste? Mochilas, ve qué preciosas están. Oye, este churro que tiene arriba que se desenrolla, se desenrolla. Sí, sí, para que se haga más grande, Tocayo. ¿Cómo se le llama? Expansible. Para que se haga más grande. Mira, están preciosas las mochilas. Ajá. Todas de piel. Tú las fabricas, viejo. Todo, todo, todo. Ve los cerrajes de excelente calidad. Todas las mochilas son unisex, eh. Todas son unisex. Hay unos que dicen, usamos cerraje KGB, AKK. Ikak. Ikak. Ese es el que tú usas. El Ikak casi se maneja para la chamarra. Ah, ok. Para la chamarra. Y, este, porque son más gruesos. Obviamente también ve la calidad, ve, viene su cerraje súper. Está forzado. Ve las bandolas. Eso es la verdad. Este, ve, ve sus cerrajes súper gruesos. Y lo más importante, que el tirón también es piel por dentro. Así se llama, tirón. Tirón, sí. O tirante. O tirante. Es piel por dentro y por fuera. Oye, Luis, si tú, si te llegan a hablar por WhatsApp, por llamada, hablas otros idiomas. Pues, la verdad, no, Tocayo. ¿Para qué? ¿Para qué te echo mentiras y con dificultad hablo el español, Tocayo? No me metes en problemas, la verdad, eh. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Usas el traductor? Sí, 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 sí. No, pues, como quieras nos vamos a entender, Tocayo. Mira, no te salgas. Te voy a enseñar otras cositas. Dime, dime. Mira. Lo nuevo. Esto es lo nuevo de lo nuevo. Ese me gusta para mi lado. Esta es, esto me lo ha contado mucho los licenciados. Ve qué presosidad. Ah, qué elegancia la de Francia. Ve la hechura, ve todo. Y son de los artículos que poca gente se anima a hacer. Que poca gente tiene la capacidad de hacerlos. Ahí dice, mira, he hecho el León Guanajuato 100%. Por, este, el trabajo que lleva. Sí. No, yo estuve viendo en las fábricas allá. Esta pieza la hace un señor. Esta pieza la hace un señor. Esta pieza la hace otro señor. El hilo lo hace otro señor. Y trae para. Este pegamento otro señor. Trae para su tarjeta, trae para su pluma, sus documentos, para su portal app. ¿Cómo la piden esta? Este es un, un sobre de escritorio. Quiero un sobre de escritorio. ¿Qué colores manejas? Se manejan cinco colores básicos. Este es el kaki o miel. Se maneja en vino, en azul marino, en negro, en café. Ok, bien. Esos son los colores que manejas. Sí. Son colores básicos. Te voy a enseñar también otra sección, mira, de, sacamos unas bandoleras. ¿Bandoleras? Sí, bueno, tiene otro nombre, pero a mí no me gusta decir el nombre. Ah, sí. Este, mucha gente lo llama mariconera. A mí no me gusta decir ese nombre. ¿Por qué? Pues no, no, mira, mejor bandolera. ¿Ya te ves? Ok. Mira, este, estas también son unisex. Este, están muy padres. Todo es piel por dentro y por fuera. Este, este es piel de, todo lo que tú manejas es? Piel ternera vacuno en accesorios. ¿Qué son accesorios? Bolsas, mochilas, este, ese tipo de cositas. Solamente en pieles, este, manejamos pieles diferentes en lo que es chamarra. Ok, chamarra. Que es el cordero. Cordero. Sí. Este, este es producto nuevo. Ah, entonces por eso se ve tan diferente porque tú usas cordero y los otros usan borrego, peliway. Rego o carnero. Mira. Ve este producto, también es nuevo. Te vas a sorprender con este producto. Es, pero, ¿este quién no usa? O sea, ¿un doctor? Este es para los doctores. ¿Esta cosa que va aquí o qué? Pues ahí los aparatos del doctor. Ah, este es para? Es un guarda todo. ¿Guarda todo o maletín médico? Yo lo hago, exactamente. Yo lo hago para los doctores, pero obviamente si no son doctores, se los voy a vender, ¿verdad? Sí. Este, la gente que lo pueda ocupar o que tenga, que tenga este, la necesidad de un artículo de esta calidad, todo es piel. Pero lo quieres en otro color. ¿Cinco colores básicos? Cinco. ¿Cuáles? Negro, café, haki, miel, vino. Oye, Luis, si alguien te quiere venir a visitar aquí a la plaza, ¿cómo llegan aquí? Pues, una vez llegando aquí a la plaza Mercapiel, ¿qué local es? Es local 1 y 12, manzana 4. ¿Lo podemos ver para afuera? Sí, claro. Ok, una vez entrando aquí, dice, lote 1, local 1. No, local 1, manzana 4. Y desde que inician, desde allá, de la calle, son como unos cinco locales. Llegan aquí y ahí están. Mira tu calle. Bien, para que vean su chacucur. Bueno, saqué estas sobaqueras nuevas, están preciosas. Ve los cerrajes. Sí, pero este es cherry, cherry, black cherry. Es rojo. Así le dicen. Hay otros que le dicen black cherry por negro y rojo. No, no, no. Ok, yo lo quiero rojo. Estos zapatos que el otro día pasé, pero ¿quién los usa? ¿La nieve, los matachines? Pues fíjate, eso lo hice de los sobrantes, de los que estoy sacando ahorita muchas cosas de pelo, es suela de llanta y de los sobrantes, aquí están súper baratos, aquí tienen algunos detallitos que le falta el pelo, tiene alopecia, no te creas. De la marca, pues, de que realmente es un animal salvaje. Y su suela, para que no quede duda que es suela de llanta y lo compra mucho la gente del campo y no solamente la gente del campo, hay gente, sobre todo el extranjero, le gusta mucho lo hippie. Lo hippie, está, está, está medio... Mira, los huaraches. Huaraches también. Del huarache hasta ¿qué número tienes? Hasta el 30, Tocayo. 10. Hasta el 30. ¿Y americano? Híjole, pues ahí si te fallo. Es uno menos. Mira, te voy a enseñar esto, Tocayo. Te voy a enseñar, pásate. Estas maletas están súper fregonas de pelo, Tocayo. Es una cosa impresionante. Estos están de primer nivel. Sí. Todo, todo, todo es pelo auténtico. Y les vuelvo a repetir, en el video sale cabecita, pero si me llegan a pedir y se la mando negrita, pues es normal. Depende de la vaca que mataste esa noche. No va a haber otro cuero igual a este. No va a haber otra vaca similar. Todas son diferentes. Depende de la que atropellaste anoche. Exactamente. Este también es de los productos nuevos y dándole un servicio a toda la gente que es ejecutiva, que viaja bastante, como en tu caso, Tocayo. Ok, yo uso pura del Soriano. No, no sé qué te puedas imaginar que sea esto. Un bolsón, ¿es un bolsón? Pues sí es un bolsón, pero tiene también otro uso, que es el de ser portatraje, portasacos. ¿En qué color lo tienes ese? Igual, cinco colores básicos. ¿Miel, negro, rojo? No, lo metemos en problemas, cinco colores básicos, que son los que más se venden. Ok. Ahí está, mira. ¿Todo tu producto pasa a todos los países? A todos los países. O sea, no hay un país que te diga, tu producto no por esto. O sea, por eso es la especificación esa de la marca Guanajuato. Exactamente. Llevando esta marca, tú ya tienes entrada libre a cualquier país. Siempre y cuando no sea piratería, siempre y cuando no sea piel exótica, que ahí sí te piden otro tipo de requerimientos. Pero siendo piel normalita, en pelo, terminados vacunos, terminados lisos, grasos, no hay ningún problema. Ok. Te voy a enseñar otro modelo, que es nuevo, Tocallon. Saqué una línea retro. 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 Aquí voy a hacer recordar a mucha gente que va a ver el video. De cuando íbamos a la escuela, mira. La que usaba Pedro Fernández. Ah, la de la mochila azul. Exactamente. No tienes la mochila azul, güey. No tienes la mochila azul. Ve que padre está, mira. Pero si yo la quiero azul para recordar a la... No, se puede hacer azul. Te digo, son cinco colores básicos y está dentro de los básicos, está el azul. Ok, está el azul. Ahí está, mira, que padre se ve. ¿Cómo se llama esa mochila escolar antigua? Sí, la mochila es con la retro. Retro. Es la más grande, sí. Este modelo también es nuevo. Como te puedes dar cuenta, sacamos bastantes cosas diferentes. Oye, si alguien te pide, me gusta lo de la mochila, pues de una vez le mandas todo el catálogo para que ya no le batalle. Les mandamos por WhatsApp todas las fotos en cuestión de bolsos, de chamarras, de accesorios. El exterior, te vuelvo a repetir, es bolsa, son monederos, son carteras, son mochilas, maletas, portatrajes. Se le manda todo. Todo, todo se le manda. Mira, aquí está este otro modelo también retro. De hecho, hoy voy a mandar a un cliente de Tijuana unas de estas. Mira, que padre está. Es bolso. Es bolso y es mochila. Ah, también, tiene todos los accesorios para hacerse mochila. Exactamente, tiene que cosa tan bonita. Igual, cinco colores. Cinco colores básicos. Ok, muy bien. Sí. Algo más que a mí se me esté pasando preguntarte o que nos quieras informar. ¿Ya se acabó el tiempo? Lo tiempo que quieras. ¿Cuánto tiempo va? 32 minutos. Ah, pues ya. Pues no, sería todo de mi parte. Vente para acá, toca yo que aquí. Como que me veo más guapo con el bronceadito, mira. Cálmate, guapo, cálmate. Oye, tengo que borrar los mensajes de ahí porque no, hombre. Oye, que si está soltero, que a mí me gustó. No, 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 ya estoy casado. Mira, voy a hacer pasar a mi esposa para que se pruebe una bolsa. Porque si no, aquí me está checando nada más. Es súper cerosa. No, hombre. Este modelo también es nuevo. Tengo que borrar los mensajes. Tengo que borrar los mensajes. Hola, hola, hola. Este modelo también es nuevo, mira. Este, y para que vean que estoy casado y que es la que se lleva toda la lana, toca yo. Yo nomás chambeo y es la que recibe el billete. Muy bien. Esta bolsa, ¿cómo se llama este modelo? Es un crossbody. Así se llama, crossbody. Sí, crossbody de barbitas. Básicamente, en bolsa no les pongo nombre, toca yo. Me voy por las imágenes, realmente. Mándame una imagen y ya te la mandan. Sí, yo le mando las imágenes y ya la gente escoge. Sí. Este modelo también es nuevo y está padrísimo. Y también se puede sacar en muchos colores. Sobre todo lo que son colores rústicos. Mira, como este. Está súper fregón. Me gustaría que tocaras la textura, toca yo. No, sí. Bueno, pues yo no tengo duda de tu calidad. Tú manejas primera, pues. ¿Por qué? Esta es la que se va a regalar. Esta es la que se va a regalar, bien hipo. Esta es la media hiposa, está muy padre. ¿La tienes en qué color es esa? Si alguien no se la gana y yo digo, me gustó esa, la de barbita. Como más luce, es en pieles rústicas. ¿Pieles rústicas? ¿Colores? Estos dos nada más. Estos dos. ¿Gris? Bueno, viene siendo el negro. ¿Ese es negro? Pero con el acabado rústico da un tono gris. Ok. Y este es un color café o miel, que con el acabado da este color. Es un color muy especial. El color no lo sé decir. Sinceramente, que lo sea, se ve como si estuviera vieja. Ok. Como si estuviera vieja el producto. Bueno, muy bien. Me gustaría que te caras también aquellas, Tokayo. Antes de que nos vayamos. Esas también están padrísimas. Como, pues, dices que no tiene nombre en los diseños. Ok. Están limpias, están vírgenes. Sí, están muy buenas. Están vírgenes. Y, pues, ya, por mi parte sería todo, Tokayo. Y nada más agradecerles con el corazón a toda la gente. A toda la gente. Ya se la sacaron. Esa sí, pero pueden hacerla. Ese me gustó el tejido. Me gustó un tejido que es muy... Esta fue de las campeonas el video pasado. Esas te estuvieron pidiendo. Tú mandas el catálogo y ya ellos te lo van pidiendo. Sí, sí. Yo mando por fotos o por PDF. Ok. Mandamos el catálogo. Y te continúo diciendo. Súper agradecido con toda la gente que se tomó el tiempo. De, primero, mandar un mensaje. Segundo, confiar en mi producto y en mi persona. Que es difícilmente la gente se tiene confianza y más en estos tiempos. Pero la gente puede decir con sus comentarios que amablemente me ha hecho llegar a tu video. Que soy una persona honesta, trabajadora y que lo que me piden se les envía. O sea, conmigo su dinero está seguro al 100%. Y me preocupo por cada paquete que mando hasta que les llega a su destino final. Ya es cuando digo, ay, ya, ya llegó. Pero súper agradecido contigo y con toda la gente que amablemente se tomó el tiempo de hacer un pedido grande, un pedido chiquito. Para mí son iguales todos. Y exhortarles que si quieren invertir, si quieren para uso personal, pues yo soy la mejor opción, la verdad. Ok. Precio, calidad, atención y un excelente servicio. Y guapo. Y además estoy guapo, ¿verdad? Porque dice, estoy guapo. Él dice. Cálmate, guapo. Este, y agradecerles y mandales bendiciones a toda tu gente. Ok. A todos, la gente que te ve y que amablemente nos hace el servicio de ver tu video. Y a ti, a ti principalmente y después a nosotros, pues estamos ahí a la orden. Gracias. Eh, otra vez para que nos quede claro. Mil personas, se va chamarra, se va la bolsa para una sola persona. Te las demas una vez para que la gente vea. No, no, no. ¿Cómo que no? Para que la, la voy a quitar, voy a agarrar una bolsa con mi marca. Para que la gente vea que aquí no hay chanchullo. Y me gustó eso de la gente que hizo el video de que le entregaste la chamarra. ¿Esta es mi marca? Sí, en una de esas le llegó. Así le llegó al ganador, Luis Serrano, se llama, ¿no? Exactamente. Del estado de México, me parece. Sí, de ahí, de México. Y pues qué padre que le está disfrutando. Y le quedó al pelo. Le quedó exacto. Eso ya es. Cuando las cosas son para ti, son para ti, Tocayo. Así es. Creo que fue el ganador 600 y tanto. Cuando las cosas son para ti, son para ti, la verdad que le quedó como si le hubiera tomado medidas. Anoche hicimos ocho regalos. Sí. Pero no se llenaron los números. Se recorre la rifa para el 10. Conmigo se van a llenar. Porque ya sabe la gente que de los productos que se van a llevar son de excelente calidad. ¿Me ayudas a compartir este video, porfa? Muy bien. Ahí está, Tocayo. La voy a encintar. Y así se va a ir el paquete. Así se va a ir. Y cuando el ganador salga en la Lotería Nacional, se le va a hacer llegar así. Se va bolsa y chamarra. ¿Sí? Exactamente. Entonces, mil personas, ponerle yo quiero participar, se le va a asignar a como se le va llegando. La compañera Marisol le va poniendo. Compartan el video. Compartí el video. Y que le den like a mi página en Facebook. Y ya, güey. Ya no piden más. No, es todo. Es todo. Oye, vale la pena los productos, ¿eh? No, sí, sí. O sea, no pedimos cosas de otro mundo, la verdad. No, 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 no. Y aparte se llevan un billetón nomás. No pedimos cosas de otro mundo, la verdad, Tocayo. Ok, a todos para hacer. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones, Tocayo. Y un placer que te tomes el tiempo de venir nuevamente. Ok, hasta luego. Gracias, gracias. Le quitamos para servirles. Gracias.